Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Pues aquí estoy de nuevo. Pues les voy a desear mañana es Día de los Enamorados o el Día del Amor. Y pues estoy más que segura que hay mucha gente que están, van a celebrar en grande, pues especialmente si están casados, si tienen novios o novias o están enamorados. En fin, es algo que todo mundo celebra el Día de los Enamorados, ¿no? Uno siempre está, si es mujer, está esperando a uno que su novio o esposo le traiga flores o chocolates o lo que sea, pues uno está de lo más contento, ¿no? Pero también en el otro lado negativo, vamos, hay personas que por un A o por un B no les trae alegría el Día de los Enamorados porque puede que hayan perdido a alguien, a su familia, a su esposo, a su novio, a su amante. Y o sea que pues el tema es que los quiero hablar este día es de la depresión. La depresión está con nosotros diariamente, no tiene barreras, no tiene preferencias. La depresión es algo que habemos algunas personas que no sabemos definirlas aún. Nos sentimos tristes, no sabemos por qué, tenemos una angustia, un sentimiento que no sabemos definirlo. Y tarde aprendemos que es que estamos deprimidos. Especialmente esto, como digo, no tiene edad, no tiene preferencia. Puede que le toque a uno cuando esté viejo, en media edad, a los 40, a los 20, a los jóvenes. A veces la gente que está de adolescencia ni saben que están deprimidos. Yo fui una de esas personas, cuando yo estaba bien joven, en los 17, 15 años, yo tenía un sentimiento que dentro de mi pecho, que me sentía triste. Yo no sabía, de repente sí me daba una tristeza y no sabía de qué era. Yo a veces me podía grabar. En los tiempos de antes había esas grabadoras que tenían dos ruedas y que era bien grande, que mi hermano la tenía en la casa. Yo la usaba sola en la casa, sin que nadie se daría cuenta. Yo me ponía a grabar sola. Me ponía a grabar cómo yo me sentía. Ahí era que yo me desahogaba mis sentimientos, la tristeza que yo sentía y aquella cosa horrible. Y eso tenía 15 años. Yo no sabía, yo no tenía idea qué era lo que yo sentía, sino que en vez de escribirlo en un libro, yo lo grababa sola. Y pues ya tarde, cuando ya estaba un poco más grande, yo tampoco se lo confiaba a nadie, sino que algo era como, como un diario solita, yo me lo quedaba. Y pues ya grande, cuando yo fui a estudiar y aún más tarde, cuando yo me convertí en enfermera, me di cuenta que cuando yo era joven, yo era bien deprimida y siempre lo cargaba en mi, en mi, en mi, en mi atrás. Y de una manera u otra, pues yo, yo me esforzaba a hacer ejercicio, a correr, a leer, a tratar de que eso se me instale a la mente. Y pues no todas las personas tenemos esa, esa perseverancia de hacer otras cosas. Muchas personas, pues, o se quedan con ella, o no saben qué hacer. Y pues puede ser fatal, no es bueno. Puede, como les dije en un anterior, en un video anterior, que uno hasta comete suicidio. Hace mucho una muchacha joven de 30 años se, se saltó de un edificio. Ustedes han de haber leído en la, en la, en la, en la prensa. Muy joven la muchacha, muy linda. Ella fue en mis Estados Unidos. Y pues yo siento por la familia, porque eso es algo muy grave, ¿no? Ah, pues debemos de evitar que eso llegue hasta ese, hasta ese punto. Ah, ahora somos un poco más estudiados, más estudiados, tenemos más estudios frente a nosotros. Y estamos en, en YouTube. Somos médicos de YouTube, porque todo, cualquier cosa que nos, que nos, que pensamos, lo buscamos en YouTube. Cada quien, cada quien se cree que es doctor por YouTube. YouTube MT, MT YouTube. Toda información uno la encuentra en YouTube, ¿no? Pero uno necesita que, aquella sostenencia humana de con quien uno platicar siempre, ¿no? Pues por eso les digo que, que la depresión es algo que está constante con nosotros. Ah, en cada, en cada festividad, mucha gente tiene la oportunidad de tener a alguien, pero no todos tenemos la oportunidad de tener a alguien. Siempre nos preguntan, ¿y qué vas a hacer este día de, de, de San Valentín? Ah, todo el mundo espera que uno le diga, ah, pues yo con mi familia voy a tener esto, con mi esposo, vamos a ir al cine, vamos a ir acá. Ah, pero en realidad no, no tenemos la sensibilidad de pensar que esa persona no tiene a alguien. O sea que, pues, es la presión social nos, a veces nos, nos, nos hace sentir deprimidos. Ah, por eso, pues, como les digo, la depresión es algo que uno tiene que tener, que estar vigilante, la familia de uno tiene que estar vigilante a ver qué es, cómo uno puede evitar que, que la, que si ves, tiene su adolescente en la familia, siempre estar vigilante a su comportamiento, o si se ve triste, o que lo que sea, siempre uno tiene que estar preguntar, tratando de comunicarse con, con sus hijos, y su esposo, su familia, con, con quien sea. Uno ve el cambio en el, en el sentido de, 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 de la forma de la persona. Uno tiene que estar vigilante y siempre estar comunicando y pensar, y preguntando cómo se siente, o tratar de comunicarse a cada, a cada instante. Es algo muy, que, muy importante. Pues, pues, como les digo, la depresión es algo muy serio, muy, 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 es una enfermedad muy seria que todos tenemos que estar vigilante con ella y tratar de ser, tener sensitividad con la, con, con las personas alrededor de nosotros, la familia, en fin, siempre estar tratando de evitar que, que algo malo puede, pueda ocurrir, o dejar que no, no, que no ocurra. Así que, pues, pues, yo les pido que, que, que vigilen a su familia, a sus primos, sobrinos, a, lo que sea, su amante, su novio, su esposo, en fin, algo que uno tiene que estar siempre al tanto de cómo, cómo ayudar a la persona que está en depresión. Siempre, 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 siempre que estar viendo que no, 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 tratar de evitar que no, algo malo no vaya a suceder. Solo uno necesita es platicar con esa persona y tratarle, darle ayuda emocional y también llevarla, llevarla al doctor, tratar de, de que la traten. La depresión es algo que puede ser tratable, bien, tratable con medicina, o sea, que, pues, hay que evitar que algo malo pase, ¿no? Y, pues, yo los dejo con esa información que espero se ayuden y que, ¿cómo se llama? Que pasen un feliz día de enamorados y que la pasen feliz. Ayúdense y que sean buenos, 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 buenas personas. Así que cuídense y hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao.